Hola, bienvenido al GD acelerado, la manera más fácil para pasar los exámenes del TAS. El cuarto problema que nos presenta, continuando resolviendo los problemas de un examen de práctica en el área de las matemáticas, ese cuarto problema nos dice, ¿a qué es igual 30 elevado a las menos 2? Y el estudiante tiene que reconocer de inmediato que le están hablando de la potenciación. Pero en este caso, le están hablando de la potenciación con un exponente negativo. Por lo que el estudiante tiene que recordar que toda cantidad elevada a exponente negativo es igual a 1 sobre la misma cantidad, en este caso 30, elevada al mismo exponente, pero positivo. ¿Recuerda? Eso es lo único que tiene que recordar el estudiante. Exacto, toda cantidad elevada a exponente negativo es igual a 1 sobre la misma cantidad, en este caso 30, elevado al mismo exponente, pero positivo a las 2. Y luego lo resuelvo, esto será igual a 1, 30, por 30, porque como el 30 elevado al cuadrado, el 2 me está indicando que debo multiplicar la base, que es 30, por ella misma. Y esto será igual a 1 sobre la misma cantidad, y esta es la respuesta. De esta forma podemos resolver cualquier problema que nos presente cuando está una cantidad elevada a exponente negativo. Vamos a la posible respuesta y buscamos donde esté 1 sobre 900, ahí es la respuesta correcta y elegimos esa respuesta. De esta forma es que podemos resolver este problema. ¿De acuerdo? Entonces, debo recordarle que si usted siente que no domina este tema a plenitud, entonces le invitamos a que nos visite a la otra página, hseacelerado.com, donde le tenemos toda la clase explicada paso por paso para que usted aprenda fácilmente esta lección. Así es que nos vemos resolviendo el próximo problema. Un placer.